En esta época de reflexión, de hacer una introspección, de analizar nuestro quehacer hasta el momento y de presentar nuestra declaración de renta, hay un elemento que puede alivianar nuestros pesares y nuestras cargas tributarias y son los descuentos tributarios. Empecemos por definirlos. Los descuentos tributarios son unos valores que podemos restar de nuestro impuesto de renta con el fin de disminuirlo y que son algo mejor que una renta exenta o un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, que fueron creados por el gobierno para incentivar ciertas actividades económicas. ¿Y cómo podían hacerlo? Claro, con la disminución de impuestos. Y los podemos clasificar en tres grandes grupos. El primero, aquellos que buscan evitar la doble tributación. El segundo, aquellos que buscan incentivar un área de la economía que el gobierno considera que va a beneficiar al país o que tienen alguna utilidad social. El tercero, aquellos que buscan generar empleo. ¡Buenísimo! ¿Entonces podríamos aprovechar la mayor cantidad de descuentos tributarios? No, no funciona así. Tenemos que analizar tres elementos, que son sus limitaciones, su condición de intransferibilidad y su concurrencia. Cuando hablamos de las limitaciones, el Estatuto Tributario nos dice que primero, estos descuentos tributarios no pueden superar el 25% del impuesto que tengamos a cargo. El segundo, una vez descontados estos descuentos tributarios, el impuesto que queda a cargo no puede ser inferior al 75% de nuestro impuesto de renta presuntivo. Ahora, estos descuentos tienen una condición de intransferibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted es socio de una empresa, no puede cobijarse de los descuentos tributarios que tenga su empresa, ni viceversa, sino que cada uno con sus cosas. Y por último, tenemos la concurrencia. En la ley 383 de 1997 nos dicen que un hecho económico no puede generar más de un beneficio tributario. Por eso es importante analizar los descuentos tributarios para hacer una perfecta clasificación de ellos. Bueno, ¿y todos podemos acceder a estos beneficios? Sí, de acuerdo con el concepto unificado de la DIAN 0481 del 27 de abril del 2018, nos dice que pueden optar por este beneficio tanto personas jurídicas como personas naturales que sean declarantes del impuesto de renta y que cumplan con todos los requisitos de la norma. ¿Quieres saber más sobre los descuentos tributarios? Entérate en actualícese.com. Abajo les dejo el link con el artículo que les va a ampliar toda esta temática. ¡Suscríbete al canal!